¿Qué tal les estáis? Si os estáis, antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas Si queréis invertir, perfecto, y si no queréis invertir, pues también perfecto Antes de empezar el vídeo no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos Seguirme en todas mis redes sociales, las tenéis aquí abajo en la descripción No olvidéis uniros para estar informados del mundillo de las criptomonedas en mi link de Telegram, link aquí abajo en la descripción Y también quiero deciros que soy DJ, así que si os gusta la música electrónica os dejo mi link de Spotify para que me sigáis Y escuchéis mis escacciones totalmente gratis Podéis ver en las últimas 24 horas Saitama ha tenido un crecimiento de un 18,51% Está otra vez ya volviendo a subir como podéis ver, bajó y ahora está volviendo a subir, ¿vale? En 7 días ha bajado un 12,54% En los últimos 30 días ha bajado un 47,60% En los últimos 90 días ha subido un 311,23%, increíble Y ha subido 75,703,17% Y en total ha subido un 84,184,51% Increíble Stailers Y bueno, como podemos ver aquí en la gráfica En los últimos 30 días, como podéis ver Hubo recuperaciones, aquí bajó, luego subió, luego otra recuperación Subió, luego otra recuperación Y ahora mismo como ha bajado tanto es muy posible Que vuelva a pegar un pelotazo y vuelva a subir En cuanto salga el Saitama Y tengo una gran subida increíble Stailers Y se pueda llegar a comer ya ese esperadísimo 0 Entonces es muy posible Stailers Que en cuanto salga el Saitama Ya sé como ya por fin Muchas personas se están preguntando ¿Por qué Saitama está bajando tanto? Pues realmente ya sabéis por lo que está pasando Por la situación del mercado Por lo que está pasando en el mundo básicamente Por las regulaciones de Estados Unidos Y por mil movidas más Stailers Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta Y también porque están retrasando el Saitama Y entonces eso está haciendo que otras personas Estén sacando su dinero Porque realmente no están viendo el Saitama Y eso la verdad es que hace que personas Realmente saquen su dinero de ahí Cuando realmente no lo entiendo El dinero hay que holdearlo Stailers Se holdear hasta el final Y realmente no entiendo que lo saques Cuando el Saitama está a la vuelta de la esquina Es que hay que ser paciente Es que mucha gente quiere hacerse rica De la noche a la mañana Y es que no te vas a hacer rico De la noche a la mañana Para hacerse rico requiere tiempo Requiere experiencia ¿Vale? No te vas a hacer rico De la noche a la mañana Entonces hay que esperarse Hasta que salga el Saitama ¿Vale? Y en cuanto salgan más proyectos Porque es que esto va a ir a la luna Stailers Esto va a ir hacia arriba ¿Vale? Hay que recordar que Saitama Es la wallet de Saitama El que no solo se va a poder comprar a Saitama Se va a poder comprar a Saitama Y otras criptomonedas También van a sacar su propio videojuego Y eso es un puntazo increíble ¿Vale? También ya sabéis que Saitama Se va a asociar con el metaverso También ya sabéis que Saitama Pretende ayudar a los pequeños inversores Pretende explicarles Como en la escuela Como son las Como es el mundo de las inversiones Y eso la verdad es que es un puntazo increíble Porque eso la verdad es que le diferencia demasiado de la competencia ¿Vale? Le diferencia demasiado Entonces Realmente Hay que tener paciencia Ser pacientes Stailers Porque esto va a ir a la luna Esto va a ir hacia arriba Ya sabéis que lo que digo en el video Es lo que yo realmente pienso No quiere decir que vaya a pasar Pero yo realmente sé Que va a pasar ¿Vale? Porque es instinto mío Y porque No sé Pero tengo la sensación De que va a pasar Stailers Y nos vamos a ir a la luna Y se va a comernos cuantos ceros En 2022 Así que bueno Stailers Soy Estalbaes Ponerme en los comentarios Que opináis de esto Y ya sabéis No olvidéis de suscribiros Para no perderos mis próximos videos Y para estar informados del mundillo De las criptomonedas Y ya sabéis No olvidéis de uniros en mi grupo de Telegram Link aquí abajo en la descripción Para estar informados también del mundillo Y también quiero deciros que soy DJ Así que si os gusta la música electrónica Link aquí abajo en la descripción De mi cuenta de Spotify Para que me sigáis Y escuchéis mis canciones totalmente gratis Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video